L-O-S-E-R, Loser. La historia está llena de perdedores que por una u otra circunstancia han acabado convirtiéndose en iconos con cierto éxito. Pienso en Van Gogh, Los Cups, Eddie de Eagle Edwards o Sixto Rodríguez, de Sugarman. La cultura popular americana ha sabido exprimir como nadie el encanto del perdedor hasta convertirlo en un ganador. Las pelis de Woody Allen, Los Goonies, La revancha de los novatos o personajes de ficción como Daniel San y Marty McFly han sido claves en el proceso de culto al perdedor. En el rock encontramos signos de esta mitificación del perdedor en grupos y solistas cuyo éxito es incuestionable. Los Beatles con la canción I Am A Loser, Bob Seeger, Tom Petty e incluso Motorhead a su manera reivindicaban el loserismo como una seña de identidad. En los 90, todo el movimiento alternativo que surgió alrededor de la música se convertiría en el paradigma de esto. Gente como Moby, Rivers Cuomo de Wither, Kurt Cobain y Beck con su himno generacional Loser llevaron la figura del perdedor a cotas jamás imaginadas. Pero esto, estos son todos gilipolleces. Si marcamos el inicio de la historia del rock con Elvis en los 50, vemos como en estos 70 años el 99% de las bandas aparecidas en cualquier rincón del mundo son los auténticos perdedores reales del rock. Solo un 1% habría alcanzado lo que conocemos como éxito y este 1% acabaría llevándose el 100% de las biografías, los documentales y llenando las noticias musicales en los medios importantes. La historia del rock podría ser una pirámide que necesita una base enorme para sostener esa cima de éxito. Pero no, en realidad es un iceberg, porque ese otro 99% siempre está sumergido en lo que conocemos como underground. De hecho, yo siempre he pertenecido a ese grupo de perdedores reales sumergidos. La historia de todas esas bandas que no llegaron a nada también son mi historia. Por eso me decidí a escribir la biografía del paso. Su fracaso representaba el fracaso de ese 99% de grupos que nunca salimos a la luz. El éxito no es vender millones de discos. El éxito es hacer música a pesar de tenerlo todo en contra. De eso trata el libro del paso. De las canciones, las miserias y la falta de glamour de los perdedores reales. Esas que cimentan las bases de la increíble historia del rock and roll.